¡Chicas del canto! ¡Chicas! Poco a poco, no las quiero hacer sentir mal muchachas, pero ya vamos más para allá que para acá, ¿no es cierto? Las que ya tienen más de 20 años, no sé si les llega esa sensación de que antes de que cumplas los 20, como que los años se te van más lentos, como que la disfrutas, la gozas, la vives, pero después de que pasan los 20 años, ¡híjole! Los años se te van así, como agua, que no sabes ni cuándo empezó el año ni cuándo terminó, pero ¿saben de qué me he dado cuenta? Que las personas, como que entre más responsabilidades tenemos, más y más rápido se nos va el tiempo. Por eso, chicas, hay un dicho bien cierto que dice, bendita juventud, que no sabes lo que tienes hasta que lo vas perdiendo, así que ustedes disfruten siempre, día con día, minuto tras minuto, segundo tras segundo, cada instante. ¡Ah, ya estoy hablando mucho! El día de hoy vamos a hacer este primer video del año, donde yo les voy a estar respondiendo las dudas más frecuentes que ustedes me han hecho, porque creo que es buen momento para empezar el video con dudas, ¿no? Para contestarles todas esas preguntillas, porque ustedes son bien chismosas, muchachas, ni modo, lo tengo que decir, como ya les he dicho anteriormente. Y también les voy a hablar sobre este mueblecito que ven allá atrás, que muchos de ustedes me preguntaron por Instagram, que onda, que mundo lo había comprado, que cuánto me costó, que les digan la información, porque les había gustado mucho. Y como pueden ver, pues está sencillito, pero es muy práctico para acomodar nuestras cosas. Y bueno, también les voy a hablar sobre unos labiales de NYX, que me aventuré, quise cruzar, quise cruzar, quise meterme a la alberca sin salvavidas y no sabía nadar. Y los compré, pues, no sé si superaron mis expectativas o no, pero bueno. Ustedes, si quieren seguir viendo este video de chisme candente, de chisme picosón, quédense viendo este video y comenzamos. La duda número uno, y yo me atrevería a decir que es la pregunta del millón que siempre ustedes me han hecho. Y siempre me preguntan, Lizeth, ¿usas extensiones en el cabello? Y sí, muchachas, sí utilizo extensiones en el cabello, pero déjenles cuento mi pequeña historia. Hace muchos años, bueno, no muchos, hace como dos años, yo me corté el cabello de locura hasta aquí, hasta como por aquí. Porque ya me había hartado, ya estaba como que, no sé si a ustedes les ha pasado esos tiempos de que ya estoy cansada, mi cabello lo odio, no me gusta, las puntas, está seco, etc. Entonces me corté el cabello hasta aquí, pero después lloré muchísimo porque extrañaba mi cabello largo. Y conocí una chica por YouTube que me regaló unas extensiones muy, muy bonitas, que por cierto les voy a dejar el video de mis primeras extensiones en la cajita de información. Es el único video que tengo hablando de extensiones, entonces lo van a encontrar fácilmente. Me gustaron muchísimo esas extensiones, pero pues con el tiempo se hicieron feitas, pero también con el tiempo mi cabello natural fue creciendo. Voy a ver si puedo sacar un mechón de mi cabello natural para que vean. Esto que ven aquí, pues es mi pelo natural. Mi cabello ya está largo, chicas, de verdad, ya me llega como por, como unas 5, 5 dedos abajo de la bubia. Sí, ya lo tengo bien más largo, ya no lo tengo chiquito. Muchas personas piensan que lo tengo hasta aquí, que por eso uso extensiones, pero de verdad que mi cabello natural ya está bien largo. Pero bueno, como les comentaba, esas extensiones se me hicieron feas y me compré unas que yo las cosí y yo las arreglé y toda esa onda. Son más largas que son las que utilizo ahora, pero nada más hice 3 cortinas. Les voy a decir por qué. Porque, no sé si ustedes sepan, pero mi cabello natural es súper, súper ondulado y esponjado hasta acá, con mucho, mucho volumen. Y esa cosa que no me gusta, a mí no me gusta el pelo así como león. Yo sé que a mucha gente les gusta el pelo con mucho volumen. Por lo regular, a la gente que tiene el cabello lacio, le gusta el pelo con volumen. Y a la gente que tiene el pelo con volumen, le gusta el cabello lacio. Como a mí, me gusta el cabello lacio. Entonces, lo que yo hago es utilizar 3 cortinas de cabello, que nada más son desde esta altura para abajo, una en la parte de la nuca, una más arriba y una un poquito más arriba, que por cierto, ahorita las traigo. Traigo 3 cortinas, que esas son las que me dan la longitud que quiero para mi cabello, pero sin llegar a tanto volumen. Y cuando me hago una coleta, porque muchos de ustedes también me han preguntado, utilizo 2 cortinas de extensiones, que me las pongo como por aquí, por esta parte de la mitad de la cabeza, para que me pueda alzar el cabello y el pelo se vea largo, pero sin tantísimo volumen, que se vea más natural. Y sí, muchachas, sí utilizo extensiones. Las compré en un beauty supply súper, súper cerquita de donde yo vivo. Me costaron alrededor de 100, 200, ya no me acuerdo la verdad, como 150, 180, no sé, pero el cabello se siente muy bien, la calidad, la verdad. Se asemeja mucho al cabello, a mi cabello, al color y todo. Y sí, así que bueno, esa duda resuelta para todas aquellas que siempre me preguntan. Y vamos a comenzar con la siguiente duda, a las chismosillas que siempre me preguntan. Esta otra pregunta me la han hecho muchísimo y nunca he tenido la oportunidad de respondérselas explícitamente, así que quiero aprovechar este espacio para responderles. Y ustedes me han dicho, Lisette, ¿cómo fue que tú te animaste a querer hacer videos? ¿Cómo fue que empezó como tu curiosidad? Como que esa sensación de, ah, yo quiero hacer videos. Y de verdad que les cuento, porque yo sé que muchas, muchas chicas quieren comenzar a hacer videos y como que todavía están como, como así como, lo hago o no lo hago, me aviento o no lo aviento. Entonces, yo les voy a contar. Hace muchos años, antes de que yo trabajara y todas esas cosas, yo estaba aquí en mi casa sin hacer casi nada. Estaba yo en mi casa y como que nada más terminaba de hacer todo lo que tenía que hacer y me sobraba muchísimo tiempo libre. Y un día estaba en la computadora viendo música en YouTube, cuando apenas YouTube comenzaba como que ese boom. Ya había empezado, pero no estaba como que wow, así como ahora, ¿no? Y era muy difícil encontrar, pues, videos de chicas haciendo cosas de maquillaje y así, ¿no? Entonces yo estaba viendo música y de repente de un lado me salió como que una columnita, me acuerdo, y vi como que los videos relacionados. Y habían unos videos de unas chicas y yo dije, ¿A poco hay de maquillaje? Que le doy clic y de repente que empiezo a ver el video, me quedé así. ¡Oh, my God! Entonces me quedé como... Porque no era muy común ver que en YouTube existieran todas estas ondas como de tutoriales, de maquillaje o de manualidades o de moda. Bueno, no había casi nada. Entonces dije, ¡ay! Pues me quedé así pensando, ¿no? Y un día agarré mi cámara, mi webcam en ese tiempo, de la computadora a la webcam. Y me acuerdo que la aprendí y no sé por qué, dije, voy a hacer un video. Y me acuerdo que mi primer video fue un video donde estaba hablando de mi colección de esmaltes, que ya no lo tengo en el canal, ya lo borré porque estaba horrible. Ni editado, nada más estaba así como que empezó y acabó. Bien chistoso, ¿no? Entonces, me acuerdo que pues yo lo grabé y hasta le comenté a Óscar, Óscar, abrió un canal en YouTube. Y me dijo, ¿un canal en YouTube? Le dije, sí, subí mi primer video. Y se me quedó viendo así como, ¿puedes subir videos? Le digo, sí. Ya le expliqué y todo. Y pues ese fue mi primer video. Y ya de repente vi que se empezaban a suscribir. Y yo dije, ¡ay! Una suscriptora. Dos suscriptoras. Tres, cuatro. Y así fue empezando todo, chicas. Y cuando menos me di cuenta, pues ya ven donde estoy aquí. Con un montón de chicas que me siguen. Y que de verdad las quiero muchísimo. Porque ustedes son unas chicas maravillosas conmigo. Y yo les digo a todas como recomendación. Que si quieren empezar a hacer videos, no lo piensen. Que lo hagan. Porque si se quedan pensando, más tiempo se tardan pensando en hacer. En que lo que quieren hacer, que lo que lo hacen. ¿Me entienden? O sea, pierden más tiempo pensando que ya en ese tiempo lo hubieran aprovechado para hacer. Así que no piensen más y háganlo. Háganlo. Bueno, otra pregunta que siempre me hacen es que ¿por qué no hago videos de maquillaje? Y yo les voy a ser honesta. Yo no hago videos de maquillaje, muchachas. Porque yo considero que yo me maquillo bien normal. Como cualquiera de todas nosotras. Normalito. Nada extravagante. Ni algo que digas, ¡oh, no inventes! Mira a la Lisset. Que maquillaje se avienta. O sea, por eso no los hago. Porque vean, por lo regular siempre traigo un maquillaje muy neutral. Muy natural. Nada más como que le vareo como que los labios, como que le cambio el color del labial, que el rubor. Pero por lo regular, pues como pueden ver siempre los ojos siempre siguen siendo casi lo mismo de siempre. Sombra, café y mi delineado de gato. Y eso es todo lo que hago. Porque a mí me gusta mucho el maquillaje. Cuando veo a chicas que se maquillan con muchos productos, con mucha sombra. Me quedo con la baba. Así. Una bolsita, bolsitas para la baba, bolsitas para la baba. De verdad, me quedo con la baba escurriendo. Porque digo, ¡guau, qué bonito se ve! Pero en mi persona me gusta más el maquillaje neutral. Como más normal. Sí. Por esa razón casi no me he aventurado mucho al mundo del maquillaje. O a hacer otros looks más extravagantes. Es que ya ni me sale la palabra. De tan extravagante que es. Sí. Pero de verdad que todas las chicas que hacen videos de maquillaje. Yo las admiro. Porque las veces que yo he hecho videos como de mi ceja. O que como me delineo. O lo que les he hecho los poquitos videos de maquillaje. Se lleva su tiempo. Porque tienes que estar enfocando la cámara que quede al cuadro aquí. O que acá. O que... O sea, ¿me entienden? Entonces sí se lleva su tiempo. Así que por eso no hago videos de maquillaje. Pero voy a tratar este año. Es una meta que me puse. Así que vamos a ver qué tal me va, ¿no? Y bueno, esta ha sido la tercer preguntilla de las chiquillas chismositas. Yo creo que tres preguntas fueron más que suficientes. Porque como ustedes saben, mi lengua va más para allá que para acá. Y las contesté muy explícitamente. Pero si tienen más preguntas, no olviden dejar sus comentarios en la sección de comentarios. Yo voy a como que capturar todas las preguntas más frecuentes y toda esa onda. Y voy a tratar de responderlas en otro video. Casi en todos los videos voy a tratar de responder por lo menos tres preguntas frecuentes, ¿ok? Para que ustedes se despejen de dudas y toda esa onda. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el mueblecito. Porque sé que muchas de ustedes están ansiosas de saber cuánto me costó, dónde lo compré. Porque como pueden ver, pues se ve todo más ordenado. De una manera simple, bonita. Pero como que aparte de todo, pues económica. Vamos a ahorrar, vamos a ahorrar en esta época, ¿no? Entonces sí, muchachas, vamos a empezar con el mueblecito. Les cuento que yo ya estaba bien aburrida del cuadro que tenía en esa pared. Del típico taxi amarillo de Nueva York, ¿se acuerdan? Que lo tenía ahí. Pues ya me había cansado, chicas, de verdad. Me volteaba esa pared y decía, ya la quiero cambiar, ya la quiero remodelar. Ya me había aburrido, honestamente. Entonces dije, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo para cambiarlo. Y un día fui a Target. Y ustedes saben que en Target tienen un montón de cosas para decoración del hogar. Pero a unos precios súper, súper, súper buenos. Muy, muy, muy buenos. Y cositas bonitas, así como bien girly, bien... Ustedes saben, bien cute. Entonces yo en los pasillos andaba ahí, ¿no? Caminándole, caminándole como roboda. Andaba yo buscando. Y vi un mueblecito así de esos, pero había de diferentes, diferentes tamaños. Y yo ya desde hace algún tiempito ya traía como que entre manos comprarme uno. Porque yo veía los videos de las chicas norteamericanas que tenían muchos mueblecitos de esos. Y yo decía, ay, se ven bien padres. Y luego los empecé a ver con otras chicas de aquí, de YouTube, que son latinas. Entonces estaba yo viendo. Y investigué que los vendían en Ikea, también los vendían en eBay y en Target. Pero pues decía que yo andaba en Target y dije, aprovechar, se ha dicho. Iba sola y ustedes no se van a imaginar con qué fuerza yo tuve que cargar ese mueble para subirlo al carrito. Pero esperense, ya, déjenles cuento. Entonces les digo, iba en Target y lo vi y dije, ay, pues está muy padre. Hay de diferentes precios y diferentes tamaños. El más chiquito me parece que cuesta como $35 dólares, pero nada más tiene como 6 secciones. Y está de este ancho, como de los dos primeros cuadros que ven ahí, así, chiquitito. Está ahí y son creo que 6 cuadritos. Este tiene 3, 6, 9, 12, ¿ok? El siguiente tamaño creo que me parece que está como en $45 dólares. Y creo que es de 9 piezas. Es más chaparrito. Y este que me costó alrededor de $70 dólares, pero tiene 12 piezas y los tienen en blanco. Y tienen otros modelos en color como más, como marrón. Pero a mí no me gusta el marrón porque siento que lo que en vez de que haga tu espacio más amplio, lo vas a ver como más chiquito. Y lo que yo les digo a las chicas que quieran como que remodelar su habitación y quieran más amplitud y su cuarto es pequeño, traten de poner cosas claras porque eso va a dar como que la ilusión óptica de que hay más espacio. Entonces, como les cuento, ese yo lo encontré en Target por $70 dólares más o menos ya con taxas. $70, $72 dólares con taxas más o menos. Si no, ahorita yo les voy a buscar en el recibo si es que todavía lo encuentro y les pongo en la cajita de información el precio exacto. Y voy a tratar de buscar el link para que lo cliquen y vayan directo a la tienda porque creo que Target tiene tienda online. Así lo van a poder checar y toda esa onda. Y sí, como les comento. Entonces, les voy a mostrar ahorita más de cerca cómo se ve para que vayan viendo toda esa onda. Ahorita voy a hacer un close-up para que vean cómo se ve. Y el material pues es una madera muy, muy, muy ligera. Así que es muy fácil de llevar y traer, llevar y traer. Y para todas esas chicas que siempre están pensando de que, ay, es que yo no puedo invertir en mi habitación porque es mucho dinero, que yo no. Recuerden que a veces gastamos más dinero en otras cosas, tonterías, como por ejemplo dulces, que un labial, que esto, que el otro. En vez de invertir en algo más grande, algo más bueno que te va a ayudar. Y bueno, ahora, yo les quiero hacer una pregunta a todas ustedes. Entonces, díganme qué cosas pondrían en ese mueble porque como pueden ver tiene espacios vacíos y no sé qué poner. Muchos de ustedes por Instagram me estaban diciendo, pues yo metería los tacones, las carteras o un cuadro o algo así. Bueno, déjenme en los comentarios qué cosas pondrían en los espacios vacíos. Ahora vamos a pasar a los labiales, cosa que nos encanta a todas las mujeres. Porque yo pienso que un labial te da como que el toque, el toque final de tu maquillaje. Si no tienes labial, como que tu maquillaje se ve así como... Entonces, a mí me gustan muchísimo los labiales y les voy a decir algo. Yo andaba tras los huesitos de los labiales de NYX. Esos labiales tan, tan famosos que hace mucho tiempo se pusieron de moda aquí en YouTube. Pero yo nunca tuve la oportunidad de comprarlos cuando estaban en el boom, en el apogeo más fuerte. Entonces, nunca tuve la oportunidad de comprarlos hasta apenas en estos días. Y eso fue porque les dije algo que fui a Target y ahí los encontré. Si no, ni los hubieran comprado porque de verdad que no sabía ni dónde los podía comprar. Entonces los vi y dije, ¡ay, qué bonitos los colores! ¡Están bien padres! De hecho, hoy traigo puesto este que se llama Estela Estela, que es así como un coral. Es un color muy bonito. De verdad que los colores son muy, muy bonitos. Pero, les voy a decir lo que me hace llorar. Que son tan, tan cremosos, tan pero tan cremosos, que se va rápido el color. Como que tienen mucho aceitito. Entonces, eso como que se barre y no son tan densos. Entonces, yo pienso y considero que si estos labiales fueran así de cremosos como son, pero fueran como más pastositos, más densos, durarían mucho. Y serían los labiales perfectos porque son muy humectantes. Pero no, lamentablemente. El primero que agarré fue este que se llama Strawberry Milk, que es un labial muy popular de NYX porque es un rosita bien, bien precioso. Les voy a tratar de hacer un zoom para que lo vean o también me lo voy a probar en los labios para que vean cómo se ve puesto. Es un color bien bonito, bien, es que miren, yo les digo algo, cuando nosotras nos ponemos este tipo de labiales, nos vemos como inocentes, como bien angelicales. Y cuando nos ponemos labiales rojos, nos vemos como bien sensuales, como bien las diablas, ¿no? Y bueno, este es para cuando quieres que un look como bien, ya sabes, ¿no? Como bien, bien romántico, bien la niña buena. Y sí, también este otro se parece mucho, se llama Gala, Gala, es así. Yo no sé por qué tienen dobles nombres, Gala, Gala, nada más le hubieran puesto Gala. Está bien, bien bonito. Ahorita que hablé de Gala, me acordé de esta chica que se llama Juicy Pink, algo así, que también hacía videos en YouTube, que se llama Gala y ya jamás volvió a subir videos. Si estás viendo este video, te mando un besote y por favor, sube videos, haces falta en YouTube. Ella es de España. Y bueno, como pueden ver, este está bien, bien bonito también. Y por último, pues este. ¿Ok? Este está muy bonito. Bueno, los pros que yo les pongo a estos labiales es que son muy humectantes, que los colores son preciosos, que tienen un precio muy accesible. Y el empaque está bonito también, que a veces eso cuenta mucho en la presentación. Y los contras es que se va el color bien rápido, como que eso es lo malo, ¿no? Y también que deberían de tener como un poquito más de pigmentación. Y eso sería todo. Mis únicos dos contras. Y sí, chicas, eso ha sido todo. Como pueden ver, pues este video fue... ¡Ay, duro ya la cama! Lo sabienté. Como pueden ver, este video fue muy, muy normal. Nada del otro mundo, nada extravagante. Pero quería empezar el año muy natural. Ustedes saben, con pie derecho, pero tranquila. Y después para darle con todo al canal. Y sí, bueno. Espero que hayan tenido un 31 muy padre. Que este año sea maravilloso para todos ustedes. Que se me pongan guapas, bellas y hermosas. Que siempre sean felices. Que siempre sonrían. Y que se porten mal y bien. Para que no digan, es que yo soy Angélica. Yo soy Diabla. ¡Yo soy de los dos! Sí, muchachas, eso ha sido todo. Les mando un beso. Si tuvieron más dudas, no se olviden de dejarme en los comentarios. Si quieren más información del mueblecito. Cosillas así que digan, híjole, como que me dejaste con la duda. No se olviden en preguntar. No lo duden en decir. Para que yo les dé más información. De todos modos, como quiera. De todos modos. De todas maneras. Como quiera. Yo les dejo en la cajita de información más cosas. Para que estén atentas, ¿ok? Les mando un besotote. Y nos estamos viendo en el próximo video. Se me cuidan. Bye.